Diciembre 3 de 1968 Desde un automóvil que pasó a toda velocidad, se hicieron seis disparos contra miembros del Comité de Lucha de la Facultad de Derecho que estaban en el estacionamiento del plantel en Ciudad Universitaria. El atentado tuvo lugar esta noche a la salida de una entrevista del Comité con Ernesto Flores Zavala, director de la Facultad y en presencia de periodistas. Previamente en la Asamblea, el delegado de Derecho al Consejo Nacional de Huelga informó saber que se presentarían grupos de choque armados para levantar violentamente la huelga hoy mismo. En la reunión se había decidido comunicar esa denuncia a la dirección de la Facultad. Los representantes del Comité de Lucha y de la Asamblea fueron entonces a ver a Flores Zavala y poco antes del atentado levantaron con él un acta en la que el comité y el director se deslindan de toda responsabilidad en cualquier hecho violento que pueda desencadenarse por la intromisión de grupos provocadores. El comité asentó que no tiene como norma emplear las armas o los golpes para lograr sus objetivos políticos y el director aseguró que no tiene ningún interés en que la huelga se levante usando la violencia. Por otra parte, Fausto Vallado Berrón, secretario de la Facultad, dio a entender que la responsabilidad por el envío de los citatorios telegráficos recibidos por los estudiantes para asistir al plebiscito de ayer, puede recaer sobre las autoridades centrales de la UNAM, pues dijo En el Instituto Politécnico Nacional, por otra parte, la mayoría de las asambleas ya ha votado el levantamiento de la huelga a partir del lunes 9. Además, los representantes politécnicos ante el Consejo Nacional de Huelga realizaron una asamblea en la Escuela Vocacional 5. Ahí ratificaron que la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, de la que unos cuantos directivos se hacen pasar por representantes, ha sido desconocida. Acto seguido, aprobaron la creación del Comité Coordinador de Comités de Lucha de Estudiantes Técnicos, CCC-LET, que será sometida a decisión de todas las escuelas. También se nombró una comisión fiscalizadora para dar fe de las decisiones de las asambleas sobre su participación en el CCC-LET y la ratificación o sustitución de sus delegados. Por su parte, la Dirección del Instituto Politécnico Nacional comunica que el periodo de preparación de los exámenes finales se iniciará el 5 de diciembre y que los exámenes tendrán lugar del 6 al 20 de enero de 1969 en todos los niveles de enseñanza del Instituto Politécnico Nacional, excepto para los alumnos de la Vocacional 7 de Tlatelolco. Para ellos, el proceso se iniciará el 9 del presente en locales especialmente preparados para recibirlos en Zacatenco. Al mismo tiempo, los alumnos de cuarto y quinto grados de la Escuela Nacional de Maestros comunicaron a la Secretaría de Educación Pública que mañana presentarán sus pruebas de fin de cursos. La Dirección General de Enseñanza Preparatoria de la UNAM informó que aún no hay calendario de exámenes, pero que tendrán lugar en enero próximo. Miguel Ángel Echeverría, secretario de esa dirección, piensa que la normalidad académica se establecerá esta semana o la siguiente y que las preparatorias 1, 3 y 4 siguen en huelga. El Comité de Lucha de Odontología consideró necesario hacer el cambio de táctica que propuso el Consejo Nacional de Huelga, pues se piensa que la huelga no es ya el mejor camino para seguir la lucha. Con todo, se apoyará a las escuelas que resuelvan proseguirla y se sigue reconociendo al CNH como el único organismo representativo hasta este momento de la base estudiantil. Este comité también exigió la liberación de los presos políticos y comunicó que está haciendo todos los esfuerzos para conseguirla. La Facultad de Medicina reinició hoy sus labores, mientras la Asamblea de la Preparatoria 1 resolvió hacer lo mismo desde mañana. Esta es una síntesis de lo que se dio a conocer el día de hoy, 3 de diciembre de 1968.